El presidente Andrés Manuel López Obrador Con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, luego de la conferencia matutina en donde lo señalaron como facilitador de negocios de Iberdrola. En el país, como Coyote, como Corrupto, asterisco, López Obrador habló de Felipe Calderón, fíjense hasta donde se llegó, se llegó a que una empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad Contrató a un expresidente como miembro de su Consejo de Administración, un presidente de la República que pasa a ser consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad Durante su conferencia mañanera, el presidente dijo que este no fue el único caso Es muy interesante el tema, porque no solo fue a este expresidente, porque quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos con subsidio ¿Cómo se le llama esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción Asterisco Felipe Calderón dijo que quiere hablar de los ingresos de López Obrador en público o privado Y dijo que rechaza las insinuaciones de que ayudó a Iberdrola o a Van Grit, además, asegura que no viola ninguna ley Yo esperé cuatro años, la invitación no me llegó antes, para poder trabajar, yo vivo de mi trabajo Sugiere también que el presidente de México no ha trabajado para mantener a su familia Calderón quiere que AMLO explique de qué ha vivido todo este tiempo Asterisco dicen los que saben que dentro del sector energético se comenta ya de un posible nuevo dolor de cabeza para Octavio Romero, titular de Petróleos Mexicanos Ahora cortesía de Rogelio Hernández Cázares, director general de Pemex Fertilizantes Se habla de presuntos desvíos de recursos públicos en Oaxaca y de pago de facturas sin contratos de por medio Asterisco nos cuentan que el directivo anda con los nervios de punta que grita de pronto a la menor provocación, que se siente incómodo y más luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves en su matutina que no aceptará en su gobierno a funcionarios señalados por actos de corrupción ni siquiera que sean sospechosos de actos ilegales Asterisco basta recordar que ya fueron separados de sus cargos en Pemex Miguel Ángel Lozada, Héctor Salvador Salgado y Luis Galván Arcos por su probable participación en 25 contratos irregulares entre Petróleos Mexicanos, Universidades y Empresas Fantasma Se habla de facturas por casi 60 millones de pesos que están a punto de sacar de un archivo que se creía muerto para conocer más de algunos contratos, de los cuales algunos empresarios involucrados ya comenzaron a pedírseles deslinde ¡Suscríbete al canal!